¿Será que es posible que exista un anillo que tú puedas frotar y te cumpla tus deseos como una lámpara maravillosa de aladino? ¿Será que existe? Pues sí existe, y existe hace muchos años, milenios existe ese anillo, y tú lo puedes tener. No está escondido a nadie, lo puedes recibir, y te voy a explicar en este video cómo usar ese anillo para lograr todos tus deseos. Entonces, hace pocos días, conversando con una amiga, una maestra en el Feng Shui, una de estas personas que gana muchísimo dinero cuando la contratan las empresas, los comercios, los particulares, para que hagan trabajo, para que haga trabajo de Feng Shui en sus casas, en sus negocios, en sus locales, etc., para que haga la ubicación de los muebles, para que oriente todo. Es decir, esa disciplina milenaria que está más que bien valorada en el mundo, porque lleva siglos y siglos de efectividad. Pues existe un anillo, que es el anillo Pitsu, que es el anillo basado en una mascota que se conoce Pitsu, y todo eso te lo voy a explicar ahora. Es una mascota de la fortuna, de la abundancia, de la prosperidad, y que lo puedes obtener, tú lo puedes usar. Te voy a enseñar en este video cómo lo debes usar, qué es lo que tienes que hacer, cómo te lo debes de colocar, cómo debes de pedir, qué es lo que debes decir cuando pidas, vas a aprender todo eso en este video. Así que quédate para que vivas la experiencia que esta amiga me dijo, me lo enseñó todo, me dijo cómo utilizarlo, me dijo enséñaselo a tus amigos y amigas prósperas, y claro que sí, para ustedes son estos videos, yo quiero enseñárselo para que verdaderamente mejoren su prosperidad, su abundancia. ¿Pueden conseguirlo? Sí, también te voy a decir dónde lo puedes conseguir, o en líneas generales dónde lo puedes conseguir. No te dejo enlaces, no te dejo nada de eso, porque yo no vendo productos. Pero, pues, te voy a decir más o menos dónde lo puedes ir a buscar. Hay ciertas plataformas donde puedes buscar el anillo Pizzius. Puedes buscar inclusive la mascota Pizzius. ¿Te acuerdas de aquella mascota? Si alguien se acuerda cuál era el nombre de aquella mascotita que existió algunos años, que era electrónica, que se le daba de comida, etcétera, etcétera. Bueno, más o menos parecido, pero lo vas a tener en un anillo, y esa mascota te va a ayudar mucho a lograr hacer tus deseos realidad. Está diseñada de una manera muy especial. Entre los diseños que tiene es el Pizzius, la mascota, sobre lo que tú has dibujado, sobre este anillo. Además, una cantidad de símbolos que se refieren a la abundancia y la prosperidad, al lograr deseo, al vivir la vida soñada, obtener todo lo que se quiere. Así que vamos a conocer cómo se hace. Antes me gustaría invitarte a que formes parte de esta comunidad de Amigos y Amigas Prósperas. Si no eres parte, te invito a que lo hagas. En este momento somos, en todas las redes sociales, más de un millón cuatrocientos mil Amigos y Amigas Prósperas, porque muchas personas están diciendo que están cambiando su vida. Tú quieres ser una persona que digas pronto que tu vida está cambiando, suscríbete, clica en la campanita y en la palabrita a todos. Y si ya eres parte de la comunidad de Amigos y Amigas Prósperas, de corazón te lo agradezco que estés de nuevo por acá en tu casa, aprendiendo y cambiando tu vida. Ahora, fíjate, ¿qué es lo primero? Primero, obviamente, es adquirir, obtener, lograr que te lo regalen por donde venga el anillo Pichu. Es lograrlo, fíjate, el anillo Pichu está acá. Fíjate que una de las figuras que tiene es justamente el Pichu, la mascota Pichu. La mascota Pichu es una mascota que dentro del Feng Shui se considera que es la gran mascota de la abundancia y la prosperidad. Por eso te dije, es como tener un genio, como tener un genio, un anillo. Se considera que Pichu es ese genio que es capaz de concederte y hacerte realidad esos deseos que tú tienes. Es ese genio de la lámpara maravillosa Aladino, hecho una mascota, hecho una figura animal que te puede ayudar muchísimo a cambiar tu vida. Eso es lo que es el Pichu y por eso el anillo se llama el anillo Pichu. Además, como tú puedes ver acá, está lleno de emblemas, de símbolos, etcétera, que no me voy a estirar contándote cada uno de los símbolos porque vamos a hacer un video demasiado largo. Aquí lo importante es que te digo que es un anillo perfecto y excelente para frotarlo y te voy a enseñar cómo frotarlo para obtener todo lo que tú desees. Es muy importante que aprendas todos los pasos, te digo, escucha todos los pasos, paso por paso, no copies nada todavía. Después, cuando llegues al final, devuelves el video, copias el paso por paso para que lo hagas bien. El anillo Pichu vale la pena utilizarlo. Mi amiga le va muy bien en la vida. La gente que ya se lo recomienda le va muy bien en la vida. El Feng Shui tiene miles de años y ha demostrado durante estos miles de años la capacidad que tiene para hacer cambios en la vida de las personas, en la abundancia, en la prosperidad. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer cuando llega el Pichu a tu mano? Cuando lo compraste, cuando te lo regalaron, cualquiera haya sido la forma en que haya llegado a tu mano. Limpiar. El Pichu es un objeto que está diseñado para cargarse energéticamente, ¿no? Entonces, está diseñado para cargarse energéticamente también de manera negativa. Lo negativo también lo puede cargar. Por eso, hay dos cosas importantes. Primero, que lo limpies. Que lo limpies, ¿cómo? Lo ideal es que lo limpies, por ejemplo, usando algunas hierbas. Estas hierbas que están relacionadas con la abundancia, la prosperidad, etcétera. Después, hacer un lavado de este anillo con esas hierbas. ¿Cuáles son las hierbas? O sea, laurel, ruda, por ejemplo. Mata, hace un tecito, hace un agüita con laurel, con ruda o cualquier otra rama que tú consideres que tenga relación con la abundancia y la prosperidad. ¿Ok? Hace un tecito, lo deja enfriar y después agarras con un trapo blanco y limpio totalmente. Y que no vaya a dañar el anillo, que no sea un trapo, un pedazo de tela que no sea rugoso, que pueda dañar el anillo. Vas a mojar el trapo en el agua y lo vas a limpiar, vas a limpiar el anillo. Cuando limpias el anillo, debes decir lo siguiente, tienes varias cosas que decir en todo el proceso, te las tienes que aprender. Por eso te digo, escucha, después devuelve y copias todo. Debes decir lo siguiente. Picio, te purifico y te abro a la conducción conmigo para la abundancia. Picio, te purifico y te abro a la conducción conmigo para la abundancia. Eso es lo que debes decir mientras lo limpias, lo limpias energéticamente con esta agüita, con este té, después de que haya enfriado. Listo el proceso de que está limpio, está bonito ya el anillo, está exactamente liberado de todas las energías negativas. Debes empezar a alimentar tu picio. Sí, te dije que es una mascota, dale de comer. Pero no le vas a dar comida tradicional, comida ordinaria. Le vas a dar valor de abundancia, le vas a dar que se rodee y se pueda alimentar de las energías de abundancia, de otras cosas abundantes que hay en tu hogar. ¿A qué me refiero con esto? El picio se va a alimentar de las energías del dinero, de las joyas, del oro, de la plata, de piedras preciosas, de todo aquello que puedas tener en tu hogar que se relacione con la abundancia y la prosperidad. Por lo tanto, el anillo picio lo debes colocar todos los días en la noche, después de que te lo quites para dormir, te lo debes de quitar para dormir. Lo debes siempre, al principio también, pero lo vas a hacer todas las noches además. Al principio, después de limpiarlo de las energías negativas que pueda traer cargado, porque tú no sabes qué energías negativas puede haber recogido por el camino. Después de que lo limpies, tú lo vas a colocar todas las noches y esa noche también no lo vas a usar todavía hasta el día posterior. Lo vas a colocar allí en un lugar donde haya joyas, donde haya dinero, donde haya oro, donde haya diamantes. Lo que tú tengas en casa, no importa, no es una persona pobre, bueno, lo que tengas. Tienes dinero, tienes mucha calderilla, mucho dinero suelto, monedas, pues también sirve allí. En este caso, todo lo que tengas en tu casa, que consideras abundancia y valor, o que tenga esa carga para ti de abundancia, lo puedes colocar alrededor. Puedes inclusive ponerle figuras que tú quieras que tengan que ver con la abundancia alrededor e incluso le puedes poner imágenes, fotografías, etcétera, que para ti tienen que ver con la abundancia. Fotografías de dinero, etcétera. Pero obviamente lo real produce mucho más efecto energético. Es decir, si pones billetes, si pones monedas, si pones otras prendas de oro, etcétera, cadenas, otros anillos y colocas el anillo pizzo allí, el anillo pizzo se va a alimentar. Se va a alimentar y va a comer de esa energía que tiene a su alrededor de abundancia y prosperidad. Porque al final es que esa energía sea cargada en el anillo y tú te lo vas a colocar y esa energía empieza a impregnarte a ti y te conectes en la vibración de alta frecuencia que te va a llevar a la abundancia y la prosperidad porque te vas a atraer porque estás conectado a la frecuencia adecuada. Hecho esto, ya sabes, no lo vas a usar por ese día, lo colocas esa noche y lo vas a hacer después de ahí en adelante, todas las noches vas a hacer lo mismo. Vas a colocar allí el anillo pizzo y después qué? Después lo siguiente es colocarte el anillo, sin duda alguna. Hay varias versiones de dónde colocarse el anillo, ¿no? Hay versiones de que en el dedo anular y otras dicen que en el dedo índice. Anular o índice. Si ves aquí la imagen, ves que se lo están colocando en el dedo anular. Entonces, cuando te colocas el anillo, también vas a, tienes que repetir unas palabras colocándote el anillo y después una palabra en el siguiente paso. Pero ahora unas palabras colocándote el anillo y las palabras son las siguientes. Te incorporo a mi energía positiva de abundancia y prosperidad. Te incorporo a mi energía positiva de abundancia y prosperidad. Te incorporo a mi energía positiva de abundancia y prosperidad. Eso es lo que vas a decir mientras te estás poniendo el anillo pizzo. Ok, listo. Y colocado el anillo pizzo, ¿cuál es el proceso que tienes que hacer durante el día para que el anillo pizzo, como te dije, como la lámpara maravillosa de Aladino? ¿Qué se hacía con la lámpara maravillosa de Aladino? ¿Te acuerdas? Se frotaba. Tú frotabas la lámpara o así es el cuento. Aladino frotaba la lámpara y aparecía el genio y le cumplía los deseos. En este caso vas a hacer lo mismo con el anillo. Lo vas a frotar, lo vas a acariciar. El anillo lo tienes acá y lo vas a frotar y lo vas a acariciar. Yo lo pedí, por cierto, no lo estoy mostrando porque lo pedí, no me ha llegado, pero quería hacer el video. Pero vas a frotar y lo vas a acariciar, el anillo. Lo vas a frotar y lo vas a acariciar. Mientras frotas el anillo y lo acaricias, vas a decir lo siguiente con la emoción de la seguridad de que todo lo que estás diciéndose es una realidad y se te está cumpliendo. Y toda esa energía empiezan a cargarte a ti y a rodearte para traer lo mejor a tu vida. ¿Qué vas a decir mientras estás acariciando el anillo? Nos conectamos a toda la abundancia y prosperidad del universo. Nos conectamos a toda la abundancia y prosperidad del universo. Nos conectamos a toda la abundancia y prosperidad del universo. Y vas frotando el anillo. Lo vas frotando el anillo y vas diciendo eso. Nos conectamos a toda la abundancia y prosperidad del universo. Y después vas a pensar en qué es lo que quieres. ¿Cuál es el deseo que vas a pedir? Me gustaría tener mucho más dinero. Prefiero que lo digas con una cantidad exacta. siempre es mucho mejor, me gustaría tener mil dólares más, o veinte mil pesos más, o veinte mil soles más o diez mil pesos más o cinco mil pesos más, o veinte mil euros más lo que sea, en fin, lo que tú decías sé siempre razonable cuando haces este tipo de pedido para que no haya fallas para que no tengas problemas, porque si no razonas y no lo haces bien, no lo haces con sentido común, también puede ser que te tranques tú mismo tú mismo bloquees la conexión, porque tú subconsciente a decir, no, pero veinte mil no lo vamos a lograr, eso es mentira que sí lo vas a lograr en el futuro no te preocupes, pero de repente no es lo ideal para iniciar, lo ideal para iniciar es que seas prudente en lo que puedas pedir y si quieres quinientos dólares más pues son quinientos dólares más, que creo que es mucho más factible o si quieres, no sé, si es peso colombiano, si quieres cincuenta mil ochenta mil pesos más, es factible si es peso chileno, de repente quieres unos veinte mil, treinta mil más, si es peso mexicano unos diez mil, si son soles unos cinco, ocho mil si son euros, quizás quieres también unos quinientos euros más depende de la moneda, del poder de la moneda pero dentro de una capacidad lógica de un sentido lógico, debes hacer ese pedido entonces repite lo que te acabo de decir y vas a pedir el deseo o sea, vas a pedir el deseo me están llegando quinientos dólares más me están llegando quinientos euros más me están llegando quinientos dólares más y dices, gracias Pitsu por concedérmelo gracias Pitsu por concedérmelo, agradece siempre agradece a tu mascota agradece a ese genio que tienes en ese anillo esa mascota, ese animal que al final de cuentas no es más que la energía del universo ¿verdad? entonces gracias Pitsu por concedérmelo hecho esto, ya tienes el anillo trabajado ya tienes el anillo limpio ya lo tienes cargado energéticamente todas las noches lo vuelves a colocar como te dije en el lugar donde se va a alimentar el Pitsu, la energía de la abundancia de la prosperidad y poder concedértela todo el tiempo que tú le quieras y puedes pedir todos los deseos que quieras pues no solo tiene que ser dinero puede ser abundancia de salud puede ser abundancia de amor puede ser abundancia de trabajo puede ser abundancia de viaje puede ser abundancia de todo ¿y qué tiene que hacer un amigo y amiga próspera también? un amigo y amiga próspera escribir en comentarios Pitsu me abro a tu poder de abundancia y prosperidad Pitsu me abro a tu poder de abundancia y prosperidad empieza a creértelo y a decírtelo a ti mismo y a creértelo y a marcártelo y a decretártelo en la vida este video que está saliendo acá puedes clicar sobre él con la puntita del mano con la puntita del dedo para ir a ver mucho más para tu aprendizaje para que logres definitivamente hacer realidad tus sueños aprendiendo y aplicando es como se logra poco a poco haciendo las cosas se termina logrando todo lo que uno quiere amigo y amiga próspera un abrazo de prosperidad